¡Gracias! ¡Gracias! Pedimos la presencia del papá de Flor. Pedimos la presencia de Violeta Cíñiga, ya que ella ahora entrega a Flor de una esclava. ¡Gracias! Pedimos la presencia de José Luis Mena, ya que ella ahora entrega a Flor de una cadena. ¡Aplausos! ¡Sabad! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Pedimos la presencia de sus padrinos de regalos sorpresa. Infilia Atena y Antonio Bustamante. Tendremosles un fuerte aplauso. A ver, vamos a bailar con Masha los animalitos. Cu 27 10 10 11 ¡Vamos a brindarles un fuerte abrazo! ¡Cállate un chuchito! ¡Échale, échale! ¡Vamos! ¡Hágale. ¿Quieres paposa los niños para que vayan? essays ¿Qué te sientes mejor? ¿Quién está? ¿Qué te sientes mejor? ¡Ah! ¡No te sientes mejor! ¿Qué pasa? ¿Quieres un poquito? ¡No! ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Estoy segura? ¿No lo adivino? Caminando por la nieve Un picadito olvido Quiero descubrir mis hadas ¿Qué animales por aquí? ¿Qué animales por aquí? A ver, vamos a seguir a marcha Quiero lograr un río ¡Vamos! ¡Vamos! Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nació sin todas las flores Y en la fila de los Cristo Cantaron los ríos señores Y en aquella mansión Que alude el diario Dios Levantate de mañana Mira aquella mansión ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cantarle las Mañanitas a Flor! ¡Una! ¡Los! ¡Tres! Estas son las Mañanitas Que cantaba el regadín Hoy va a ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Es cierta, es cierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió ¡Chiquitibuna la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡Florecita! ¡Florecita! ¡Ra, ra, ra! ¡Que le toques! ¡Que le toques! ¡Que le toques! ¡Vamos! ¡Que le toques! ¡Cuántos aplausos de una ¡Que le toques! ¡Que le toques! Que lo parta, que lo parta, que lo parta, la una, la doce, las tres. ¡Bravo! ¡Que le muerda, que le muerda, que le muerda! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!